Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les traigo un vídeo que ustedes me han pedido demasiado es un vídeo, bueno, cómo reversar en línea recta sin torcerme yo sé que muchos de ustedes, mis alumnos, también cuando me contratan yo me doy cuenta que ustedes no son capaces de arreglarse en línea recta siempre se tiran a torcer, recorren máximo, máximo 10 metros y ya se van contra la acera andén, bordillo, bueno, como le digan, listo, siempre, siempre sucede Hay dos opciones, la primera es muy fácil, es dar la reversa mirando hacia atrás pero esa no es tan socialmente aceptada, además, digamos, para los que hacen examen como aquí en Colombia hacen un examen y en otros países también hacen examen de de qué tal uno maneja, no es válido reversar así, no, no se vale es práctica, en la práctica sí es la mejor opción pero no es válido y además alguna gente no es socialmente bien aceptado, no sé por qué entonces les voy a enseñar con los espejos toda la cosa, ¿listo? dos cosas claves antes de mostrar el ejercicio ustedes solamente manejan el embrague y con el pie sobre el freno por si toca, pues, parar si viene alguien y el otro tip, el otro tip que les voy a decir de vez en cuando, cada 5 segundos, miren el espejo de la mitad, este de acá pues para saber si viene alguien atrás y pues les toca parar, ¿listo? de resto, pues, en el ejercicio se los voy a explicar bueno, entonces, esto es muy fácil, señores vamos a hacerlo, siempre que ustedes vayan en reversa ustedes tienen que pensar con la cola del carro no con el frente, sino con la cola del carro, ¿listo? entonces, si ustedes quieren, entonces, más o menos la idea es mantener una distancia con respecto al andén en este momento estoy un poco cerca, sería mejor un poco más lejos, ¿listo? ahorita en el ejercicio lo veremos, ¿listo? un poco más lejos entonces, si yo quiero que la cola se me vaya contra el andén ¿yo hacia dónde muevo el volante? pues, hacia allá también ahorita les voy a mostrar, no es hacia el lado opuesto sino, si yo quiero que el carro se me acerque al andén muevo la dirección hacia el andén, ¿listo? acera, bordillo, bueno, como le llamen a esto ahora, si tiene una línea blanca, pues, lo mismo pero, entonces, lo harían, el punto de referencia sería tomando la línea blanca sino que esta vez lo hice más difícil, sin línea blanca porque la línea blanca no siempre está entonces, esta vez lo hice sin la línea blanca y si se quieren alejar del andén, pónganle que ustedes están acercando ya mucho hacia el andén si ustedes quieren alejar, entonces, lo que deben de hacer es echar la dirección hacia allá, ¿listo? o sea, no es al lado opuesto si ustedes quieren que la cola del carro se vaya para allá mueven la dirección hacia allá también y si quieren que se acerque al andén, pues, mueven la dirección hacia el andén bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? la idea va a ser que ustedes arranquen, obviamente, con las ruedas rectas porque si arrancan con las ruedas torcidas, ya perdieron entonces, vea, pónganle que estén así ah, venga, yo no sé dónde está el volante, no sé dónde están las ruedas denle hacia alguno de los lados derecha o izquierda, no importa hasta el tope, ahí ya llegó al límite y le enderezan logo y medio o sea, timón y medio aquí ya va medio, ya está recto una vez y otra vez más, ¿listo? cosa que el volante quede recto, mejor dicho, dos veces o vuelta y media como lo quieran ver, da la misma vuelta y media volante o dos veces el logo recto bueno ahora enganchamos reversa lo de los pedales no se utiliza el acelerador ¿listo? y empezamos a sacar el embrague suavemente igual, aquí arriba a la derecha les dejo un video donde yo hablo de cómo utilizar el acelerador en este momento estaríamos mirando el espejo ¿listo? entonces vamos en reversa suavecito calculando la velocidad con el embrague no hay que acelerar, nada de eso suavecito si yo me mantengo recto el carro casi no se me va a torcer no se me va a ir ni hacia el andén ni hacia afuera del andén sin embargo a veces se tuerce un poco ¿listo? miren si yo quiero acercarme entonces ¿cuál? entonces los movimientos son ligeros y cortos piensen como si ustedes fueran de frente ¿si? cuando ustedes van de frente ustedes casi no mueven el volante brusco o sea máximo hasta acá o máximo hasta acá si ustedes ya hacen esto ya se va mucho entonces suavecito poquito miren me voy a acercar al andén un poquito nada más y el carro me empieza a hacer caso como se empiega a dar cuenta el carro me empieza a hacer caso ¿listo? uy ya me está acercando mucho entonces hay que compensar hay que ya echarlo para allá ahí ya queda recto y vuelvo y ando derecho ahora uy venga estoy muy cerquita al andén ¿cómo hago? entonces ¿qué hacen? pues mueven ligeramente la dirección hacia afuera no vayan a hacer esto porque ya se les va muy lejos ahí ya con eso empieza a alejar miren ¿sí ven como empezó a alejar de chévere? obviamente hay que enderezar y volver a poner recto ¿no? o sea enderezan si echar la dirección tienen que enderezar otra vez para que ustedes mediante el espejo se vean rectos con respecto al andén o algo a la acera o bordillo como le quieran decir y ahí luego y vuelve y cuando los van a ver rectos vuelven a enderezar volante y así sucesivamente se van yendo ¿listo? miren lo que paría si nos abriéramos muy feo miren ahí miren miren como se me choqueó el carro de feo ¿sí ven? entonces ahí es cuando ustedes ya pierden el control de la habitación porque después vuelven y entonces hacen así y entonces ya se les va mucho hacia el andén y entonces ahí es cuando ustedes se equivocan entonces eso que acaba de hacer prohibido hacerlo ¿listo? como es la manera correcta mantienen cierta distancia con respecto al andén pueden ser 30 centímetros 40 lo que quieran lo mismo si hubiera línea pues entonces con respecto a la línea lo hacen ¿listo? le mantienen 20-30 centímetros a la línea ¿listo? y entre más recto mantengan el volante menos se les va a tirar a torcer el carro ¿listo? suavecito tan si lo quieren juntar es un poquito nada más y hacen su respectivo endereza ir despediendo lo que ustedes vayan viendo en el espejo así mismo lo abren un poquito o lo cierran ¿listo? siempre pensando si quiero el carro hacia el andén muevo hacia el andén y si quiero hacia afuera muevo hacia afuera ¿listo? bueno como se dieron cuenta es fácil sin embargo ustedes tienen que practicar mucho tienen que estar atentos al espejo del lado de allá ¿listo? al espejo de allá también a este de aquí de la mitad por si viene alguien el de allá pues para estar siempre pendientes del del andén de bordillo o acero bueno como le digan en su país bueno es de mucha práctica ¿listo? tienen que practicarlo mucho hasta que le cojan la práctica a la cosa ¿listo? si te gustó este video regálame un like también recuerden suscribirse bueno comentarme aquí abajo que otras dudas de manejo tienen y yo se las iré solucionando nos vemos en un próximo video bye